Hola, ¿qué tal flamencos? Bienvenidos a Universo FlamencoTV, soy Juan de Dios Tamayo y en esta ocasión este vídeo es, como habéis visto, para aprender a haceros las uñas. Os voy a enseñar a haceros este tipo de uñas, son de gel, es parecido a la porcelana pero este producto no huele, sabéis, bueno, el que lo haya probado, la porcelana, los líquidos y todo eso, huele muchísimo, huele súper fuerte y se queda el olor en la casa todo el día y esto no huele nada, esto no tiene ningún olor, es como si fuera agua. Luego el material este es un poco más flexible, yo he llevado la porcelana durante 20 años pero la porcelana es un material muy duro, digamos que es casi cristal, es porcelana, entonces es durísimo y no sé, pues a la hora de tocar se pierde un poco la sensibilidad, esto te permite un poquito más de sensibilidad ya que es flexible, entonces va a hacer un poco de, pues eso, nuestra uña va a tener un poco de flexibilidad a la hora de tocar. Y nada, para esto es muy fácil, simplemente vais a necesitar esta lamparita, ¿vale? Que esta lamparita luego os diré todo donde encontrarla, esto suele costar alrededor de 5€, 5-6€ si hay ofertas por ahí que a mí me costó 1€, esta justo la pedí y valía 1€, así que hay ofertas por ahí, hoy la acabo de mirar y había una por 84 céntimos de euro, o sea que esto es muy fácil de adquirir, ¿vale? Es una lamparita ultravioleta porque el gel este trabaja como ultravioleta, ¿eh? Así que tenéis que tener cuidado a la hora de trabajar con la luz del sol que no os dé, ¿vale? Porque se os puede poner el pincel todo duro y, vamos, que esto fragua con ultravioleta. Entonces, nada, os voy a dejar el tutorial de cómo hacerlo, ¿vale? Simplemente voy a poner las manos y cómo lo estoy haciendo y os voy a enseñar esta técnica. Así que nada, flamencos, también deciros que me podéis seguir por aquí en Facebook y en Instagram y suscribiros al canal este de YouTube, el que no esté suscrito. Y nada, que muchas gracias a todos como siempre y un flamenco abrazo. Pues nada, vamos a empezar. Voy a explicaros lo que necesitáis primero, lo que vamos a necesitar. Esta lamparita ultravioleta de LED. Estas lamparitas son muy baratas. Estas no llegan a superar los 6 euros. A veces la podéis encontrar incluso por un euro. Esta me costó a mí un euro. Y nada, la pides y enseguida te llega. También vamos a necesitar el gel de lámpara. En este caso es rosa, pero luego se ve transparente. Necesitamos también el primer o primer, la base. Y un brillo final, ¿vale? Todo lo dejaré en la descripción. También necesitaremos este pincel especial para este tipo de gel. A parte que es muy cómodo al ser así un poco ancho. Luego necesitaremos unas limas. Estas limas no hacen falta que sean muy potentes, de grano muy gordo, porque este material es muy sensible. Como podéis ver ahí, se nota la marca de las antiguas uñas que llevaba. Entonces yo me las he quitado. Se quitan con mucho cuidado, ¿vale? No arrancarlas. Y, pues nada, se trata de lijar, ¿eh? De lijar para dejar la superficie, pues, rugosa y mate. ¿Eh? Que hay que quitarle todo el brillo. Y aquí se recomienda, esto es muy importante, ¿eh? Se recomienda que se haga siempre hacia la misma dirección. ¿Vale? Porque si limamos para los dos sentidos, lo que hacemos es que tapamos el poro, ¿eh? Cuando le damos para atrás y para adelante. Entonces, esto se suele hacer solo para una dirección, ¿eh? Intentar en la medida de lo posible siempre lijaros para donde hayáis empezado, terminar el lijado así. Y nada, pues se trata de eso, de dejar todo bien limado, pues como cuando vamos a lijar un mueble o lo que sea, una madera, que tenemos que quitarle esa capa de brillo y dejarle el poro. Le voy a acelerar el proceso, ¿vale? Para que no se haga tan pesado el vídeo. Pero básicamente es eso, ¿eh? Luego cogemos la brocha esta, ¿eh? Y le quitamos el polvo que ha quedado encima para comprobar si está bien lijada del todo. Ahí veis que falta un poquito, se ve una mancha a un poco de brillo. Bueno, pues eso se lo quitamos, ¿eh? Aceleramos el proceso, pero básicamente es eso, quitamos otra vez el polvo con la brocha. Y nada, una vez que lo tenemos bien quitado, pues nada, le vamos a echar el primer líquido, ¿eh? Que es el primer. ¿Eh? Si veis que os falta un poquito, pues nada. Le dais un poquito hasta que de verdad esté toda la superficie bien limada y bien lijada. Ahora sí, ahora cogemos el primer, o primer, ¿vale? Como lo queráis llamar, yo le llamo primer. Y este líquido lo que tiene es que sirve como fungicida, ¿eh? Y además sirve también como pegamento, ¿eh? Es para preparar la uña. Básicamente tiene alcohol y tiene... Es una... Es un líquido que se evapora enseguida, ¿eh? Lo tenéis que echar. Y echarlo bien por toda la uña. Pero como veis es un líquido... Pues eso, que lo echas y enseguida se evapora. Echáis bien. Si tenéis que... Que meter otra vez el pincel en el bote, pues lo metéis, ¿vale? No os quedéis cortos con nada de esto. ¿Vale? Cerramos el bote para que no se evapore mucho. Y nada, vamos a coger primero la base, ¿eh? Hay que coger una base. Sobre la que vamos a hacer, luego le vamos a echar el gel. Esta base se echa como si fuera un pintaguñas, un endurecedor normal. O sea, se echa una capita. Echáis una capita por encima, ¿vale? Como si te pintaran las uñas. Tened cuidado tampoco de saliros. No saliros mucho de la... No pilléis la carne. Porque esto luego se pone duro, ¿eh? Esto ahora en cuanto lo metáis en la lámpara se hace una película dura. Entonces tenéis que también ser cuidadosos, ¿vale? A la hora de echarlo. Echáis bien. Se recomienda para hacer estas cosas... Yo os recomiendo que tengáis las uñas largas. Cuanto más largas, mejor. Podéis coger este palito, que le llaman palito de naranjo. ¿Eh? Y quitarle el sobrante. Si veis que os habéis salido, le quitáis el sobrante. ¿Vale? Y nada, cogemos la lámpara y pues le echamos, ¿eh? Os la voy a poner... Veis que simplemente la pongo ahí cerquita, ¿eh? Como si estuviera puesta en la mesa. ¿Veis? Lo pongo así para que lo veáis. Que está a lo mejor a dos dedos, ¿sabes? A muy poco de distancia. Y nada, esperamos que la lámpara... La lámpara suele tardar un minuto. Entonces, nada. Esperamos a que la lámpara se apague. Este proceso, en este dedo, lo voy a hacer entero, sin cortes. Aunque aún así he pasado el vídeo para que no se haga tan pesado. Pero los demás dedos lo haremos rápido, ¿vale? No hace falta que repita el proceso en los cuatro dedos porque es igual. ¿Veis? La lámpara ya se ha apagado. Y la base que hemos echado ahora mismo está dura. O sea que ya es un buen endurecedor solo lo que es la base. Gente que tengáis las uñas duras y que tampoco toquéis mucho y tal. Incluso yo creo que con la base, si os echáis dos capas de base, os puede funcionar también muy bien. Este bote es un bote que venden también. Que vale un euro nada más. Es un botecito que venden. Que tiene como un dispensador. Y simplemente lleva alcohol. Ese alcohol es para limpiar los pinceles. Para... En fin. El alcohol, en este caso, nos va a ayudar mucho siempre. Para mantener el material siempre limpio y que no se nos pegue nada. Pues nada. Ahora vamos a limpiar el pincel siempre antes de empezar. Por si acaso tiene alguna impureza, tiene alguna cosa. Para que no se nos pegue a nosotros en la uña. ¿Vale? Ahora nada, cogemos el gel. Y lo abrimos y vamos a coger una gota bastante bien. No vamos a coger muy poquito. De primera vamos a coger una buena gotita. Hay que calcular para que se os extienda por toda la uña. Y nada, lo vamos a echar con mucho cuidado. Vamos a poner la uña recta. Y empezamos desde arriba y desde el centro. Y extendemos. Este material se trabaja muy bien porque no se endurece hasta que no le damos con la lámpara. Entonces tenemos un tiempo, tenemos un margen de tiempo para ir extendiéndolo todo bien. Extendemos todo bien. Vamos haciendo la forma. Veréis que con esto luego no hace falta ni limar por arriba ni nada. Ya se queda todo perfectamente extendido. Eso es. Y vamos a ir, pues eso. Si nos hace falta en algún sitio más, que vemos que se queda un poquito más para abajo, que no tiene. Pues luego vamos a ir retocándola, ¿vale? Vamos a ver. Como veis, yo aquí estoy retocando porque veo que tiene a lo mejor un poquito de hoyos, ¿no? De hundimiento hacia abajo porque le falta un poquito. Entonces nada, vamos rellenando el hueco. Vale, una vez que lo tenemos, pues nada. Vamos a poner lejos el pincel y el bote de la lámpara porque ya sabéis que si la lámpara se enciende y está cerca al pincel, se va a poner duro el pincel y hay que tirarlo. Vamos a humedecer con alcohol un poquito la punta del palo de naranja y le quitamos lo que es el sobrante. Si nos hemos salido un poco, le hacemos la forma, ¿eh? Lo metemos entre la uña y la carne y le quitamos un poquito. Para que el corte sea perfecto. Eso es. Y nada, ahora encendemos la lámpara. Y ahora esto, un consejo muy importante, ¿eh? Tienes que contar y enseguida levantar para atrás. Uno, dos y tres. Y quitáis. Dejáis. Uno, dos y tres. Quitáis. Uno, dos, tres, cuatro. Quitáis. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quitáis. Uno, dos. Uno, dos, tres. Que es ir quitando. Porque si lo dejáis más de tres segundos. Os va a quemar. Que parece que el dedo lo hayáis metido en el infierno. ¿Vale? O sea, esto quema. Pero que te mueres. Si lo dejas cinco segundos. Te mueres. Tienes que quitarlo a los tres segundos. ¿Vale? Para que no te... Porque te quema. Pero el alma. O sea. Es increíble. Entonces siempre. Ponéis la lámpara. Y contáis. Uno, dos y tres. Y para atrás. Como veis. Ahora mismo. Ha secado. Eso está duro ya. ¿Vale? Yo le voy a meter. En este caso. Otra capa por encima. Un poco más fina que la de antes. No voy a coger tanta. Pero. Le voy a echar otra capita. ¿Vale? Para. Pues para rematar. Si ha tenido algún. Algún huequecito que no se ha llenado bien. ¿Sabes? Siempre luego. Se puede. Se puede lijar. Y llevar para abajo. ¿No? Y hacerla más fina la uña. Entonces yo. Para que me dure un poquito más. Pues. Le voy a meter un poquito más gordita la uña. Si veo que me molesta mucho. O lo que sea. Pues. Entonces le limo. La superficie. ¿Vale? Para hacerla un poquito más fina la uña. Pero de momento. Lo que voy a hacer es. Le voy a meter doble capa. Y ahora. Pues vamos a hacer lo mismo. Ahora tenéis que contar. Uno. Dos. Tres. Quitar. Uno. Dos. Tres. Quitar. Y así. Sucesivamente. Ahora lo que vamos a notar en la segunda capa. Es que no quema tanto. Porque claro. Ya tenemos una capa hecha. Entonces. Cuando fragua. El producto. Pues. Hace una reacción química. Se pone muy caliente. Pero ya tenemos la capa de antes. Entonces. Hacemos ese proceso. Tened mucho cuidado. En cuanto notéis. Un poco. Pero un poquito de calentor. Quitarlo. Porque ese poquito. Un segundo más. Es. Que os quemáis entero. ¿Vale? Y si se os quema. Se os quema la uña. Desde dentro. No solo se quema la uña de fuera. Así que. Tened mucho cuidado. Que estas cosas. Para usarlas. Bien. ¿Eh? Tened cuidado. Que os podéis quemar. Entonces. Hacerme caso. Con eso de. Un, dos, tres. Y quitar. ¿Eh? Siempre. Eso se hace. Pues. Cinco, seis veces. Hasta que veáis. Que la podéis dejar. Y ya nos quemáis. ¿Vale? Entonces. Nada. Vamos a hacer. Pues nada. Limpiamos bien el pincel. ¿Eh? Siempre que vayamos a. A estar un rato. Sin usarlo. Porque. Simplemente. Si tenéis la. Tenéis que tener cuidados. Con la luz del sol. También. ¿Eh? Porque también hace que frague esto. Así que tener cuidado. Si estáis a. A la luz del sol. Haciendo esto. ¿Eh? Porque actúa como de. Como de. Claro. Ultravioleta. Pues nada. Hemos hecho lo mismo. Con todas las uñas. Como veis. He hecho lo mismo. Con las tres uñas. Le he metido doble capa. Elijado. Todo eso. Le he metido. Los pasos que hemos hecho. Con la primera uña. Y nada. Ahora. Pues. Vamos a hacer. Lo que es el relleno. De la uña. ¿Eh? Del pulgar. Veis que ahí. Hay un trozo. Veis este trozo de aquí. Ese trocito de arriba. No tiene. Porque. Yo ya la tenía hecha. Y me ha crecido la uña. Y claro. La uña nueva no tiene. Entonces. Vamos a lijar. Pues ese trozo que no tiene. Que no tiene gel. Lo vamos a lijar. Lo vamos a lijar. Y que se quede bien lijadito. También vamos a lijar después. Lo que es toda la uña. Un poquito. Para quitarle el brillo. ¿Eh? Simplemente. No hay que. No hay que rebajarla mucho. Pulimos bien las esquinas. ¿Eh? Que es donde se suele levantar primero. Para dejar todo eso nuevo. ¿Eh? Lo aceleramos el proceso. ¿Eh? Pero ya veis que simplemente hay que lijar. Y retirar el polvo. Como siempre. Básicamente es el mismo proceso. ¿Vale? Quería enseñaros también. Pues el relleno. Por si alguno no. Nunca lo ha hecho. Que veáis que se puede hacer así. Echamos también el primer. Echamos también lo que es en la uña. Y lo echamos también en el gel antiguo. ¿Eh? Si vemos que el gel antiguo. Estaba bastante bien. Pues se puede. Se puede aguantar ahí mucho. No hace falta quitarlo. Entonces nada. Hacemos el mismo proceso. ¿Eh? Echamos todo esto. Eh. Echamos el. La base. Damos con la lámpara. ¿Eh? Como veis. En esta ocasión. El pulgar es muy difícil de ponerlo en la mesa recto. Entonces es mejor. Yo cojo la lámpara. Pongo la mano cómoda. Y me pongo la lámpara encima. Porque poner la mesa. Poner el dedo en la mesa así. En pulgar recto. Es bastante complicado. Entonces es mejor poner el dedo en una posición natural y normal. Y nada. Le aplicamos la lámpara. Y vamos a hacer el mismo proceso. Nos echamos. ¿Eh? Rellenamos primero. Lo que es. ¿Eh? Lo nuevo. Digamos. Lo que no tiene gel. Rellenamos bien todas las esquinitas. ¿Eh? Sin salirnos. Porque cuando. Cuando nos salgamos luego cuesta más. Entonces nada. Ahora después aprovechamos. Y le echamos una capita por encima. Al gel antiguo. Para que coja fuerza todo. Y se haga todo una pieza. Comprobamos que esté todo bien. Le damos con la lámpara. Y nada. Y. Pues ya. Ya está seco el. El producto digamos. Entonces. Una vez que tenemos seco el producto. Pues nada. Vamos a limpiar el pincel. Muy importante. Que lo limpiéis. Muy muy importante. Parece una tontería. Pero. El pincel. Este suele valer unos 6 euros. Los productos suelen valer. El gel suele valer 5 euros. Y los productitos esos chiquititos. Cada uno suele valer. Un par de euros. Entonces. El pincel. Lo que pasa. Que si te vas a hacer. Y de repente el pincel. Está todo duro ahí. No te vale de nada. Entonces siempre hay que limpiarlo. Esto es muy importante. Tener esta. Esta rutina. De limpiarlo todo bien. Y tener cuidado con las ventanas. Porque la luz del sol. Hace que frague mucho. Y ahora vamos a echarle un brillo. El último brillo. Que es como una capa también. Pues protectora. Para que dure un poquito más. Y se lo vamos a echar. A todas las uñas. Este ya es. Lo echamos de golpe. Es como una especie de pintaguña. ¿Sabes? De endurecedor. Que es el toque final. Esto. Si queréis. No hace falta ni hacerlo. Yo lo hago. Porque ya que lo tengo. Pues se lo he hecho. Y eso. Pues eso. Tarda más en comerse. Lo que es el gel. Hacemos lo mismo con todas las uñas. Aquí las ponemos de golpe. Aquí pues. Esto no quema mucho. Pero bueno. Tened cuidado. Y si veis que notáis el mínimo calentorcito. La sacáis para atrás. Un poquito. Vale. Dejáis unos segundos. Que se enfríe. Y otra vez para adentro. Y nada. Esto en cuestión de 40 segundos. Está ya todo hecho. Lo estoy dejando a tiempo real. ¿Vale? Para que veáis cuánto tarda la... La lamparita. Entonces nada. Ahora le vamos a dar al pulgar por separado. Y una vez. Pues ya lo tenemos todo hecho. Ya tenemos las uñas. Que ahora pues. Hay que dejar. Eso ahora mismo ya está seco. Ya. Este líquido ni huele. Ni nada. O sea. Esto es como. Como si no tuvieran nada. Entonces ahora simplemente. Pues ya cuando. En unas horas y tal. Que. Que se despegue todo bien de la carne. Y todo esto. Pues ya. Le rematáis los lados. Si os habéis salido. Pues lo lijáis un poquito. Y le dais la forma que queráis a las uñas. Ahora yo lo que hago es. Que con un. Un papelito de estos. Que también es especial para estas cosas. Pues. Le vamos a echar alcohol. Alcohol en un papelito nuevo. Y nos vamos a dar por arriba de la uña un poquito. Para quitarle. Pues eso. Se queda como una especie de. Parece como un gel. Una babilla. Se queda así. Algo aceitoso. Pues eso se lo vamos a quitar con el alcohol. Y ya se nos quedan las uñas. Perfectas y preparadas. Para lo que queramos ya. Para tocar. Para todo. Y básicamente. Pues este es el resultado final. De las uñas. Como veis. Pues. Se queda bastante natural. Y nada. Es un. Es un tacto. Es bastante elástico. Es mucho más elástico. Que la. Que la porcelana. De toda la vida. Que yo las he llevado. Por 20 años. Y hombre. La porcelana es muy dura. Y está muy bien. Pero esto también tiene su. Tiene su cosa. Porque es un poquito más flexible el material. Entonces noto la uña. Pues nada. Flamencos. Espero que. Os haya servido. Que os haya gustado. Y nada. Muchas gracias a todos. Como siempre. Y un flamenco abrazo de corazón.